Con el apoyo del pueblo, todos vamos a apoyarte con todos y tres ¡Soy con presidenta! 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 ¡Gracias por este recibimiento! ¡Se suponía que íbamos a hacer solo una caravana! ¡No me imaginé que todos los chulucales se refuerzan a 2011! ¡Soy con presidenta! ¡Gracias por ver el video! ¡Soy con presidenta! ¡Vamos allá! ¡Gracias!